Rosas lindas, flores bellas, perfumadas yo te vi saturaron con su aroma el altar de nuestro amor y es por eso que te canto esta dulce inspiración hay de un sueño realidades que se llegan a vivir es tu alma y mi alma que jamás se apartará Rosas lindas, flores bellas, perfumadas yo te vi saturaron con su aroma el altar de nuestro amor y es por eso que te canto esta dulce inspiración hay de un sueño realidades que se llegan a vivir es tu alma y mi alma que jamás se apartarán se apartarán, se apartarán, nunca 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 jamás se apartarán y no, nunca jamás se apartarán, nunca jamás se apartarán se apartarán, nunca jamás se apartarán